y aquí en Radio Amistad no cobramos payola los dominicanos suenan primero artista acércate a nosotros somos Radio Amistad la emisora de la familia dominicana hola mis amigos de aquí de nuevo con ustedes en otra presentación de los dominicanos primero por espacio para dar un espaldarazo a los artistas dominicanos de ayer de hoy y de siempre gracias por su compañía el cielo parcialmente despejado pero el calor no amaina ni de noche ni de día pero según los meteorologistas a partir de mañana ya no estará pasando la arena del desierto que ha sido uno de los renglón para que el sol duplicara la la medida de los termómetros vamos a disfrutar de el programa de esta tarde aquí en Radio Amistad la emisora de los dominicanos Iniciamos hoy con la banda de los virtuosos Enrique García Cuco Ovaloy y Ramón Orlando señores tengo la hora mi mujer en mi mujer en sale parto llevan casi media hora y el doctor no sale del cuarto desde el día me ha esperado aunque tanto había anhelado al fin Dios me lo ha otorgado señores salió el doctor viene un poco sudoroso su hijo nació varón señor es grandote y muy hermoso que Dios alumbra el camino en su largo caminar y que guíe su destino por la luz de la verdad tancio varón tancio varón su hijo es un niño hermoso y grandote señores tancio varón ว horando anywhere la luz de la verdad y la luz humana se siempre le da y a la luz de la verdad son 48 cadá acontecendo con la luz de la verdad y todo para que yo me lo 가 saber lo que tú es tuante Que contento yo me siento, es muy grande la emoción. Nació varón, señores, nació varón, con mi cantarro de vuestro amigo nació varón. Nació varón, señores, nació varón, con yo puedo disfrutar el fruto de nuestro amor. Nació varón, señores, nació varón. Nació varón, señores, nació varón, es muy grande y muy hermoso, el señor me lo bendiga. Nació varón, señores, nació varón, también bendiga a su madre por la lucha despedida. Nació varón, señores, nació varón, y su gran dedicación para traerlo a la vida. Nació varón, señores, nació varón. Nació varón, señores, nació varón, señores, nació varón, señores, nació varón. Nació Balón Nació Balón Radio Amistad, la emisora de los dominicanos. Qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en Radio Amistad, la emisora de todos. En los Estados Unidos es día no laborable hoy. Es decir que desde el viernes tienen sábado, domingo y lunes. En el último lunes del mes que discurre, el día lunes. Vamos a continuar con nuestros artistas de ayer, de hoy y de siempre. Una canción que no recuerdo haberla escuchado en la voz de Sonia Silvestre, Ida Destiempo, con la composición de Moisés Swain, Maivá. Maldad, tu destino es sufrir, bajo un jugo servir. Maldad, tu destino es sufrir, bajo un jugo servir. Maldad, tu destino es sufrir. Maldad, tu destino es sufrir, bajo un jugo servir. Maldad, tu raza feliz, con tu valor morir. Y mil veces morir antes que traicionar al sol. Maldad, tu destino es sufrir. 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 Muere en tu pasión y tu amor Maivá, tu destino es sufrir Bajo el lluvio cerviz del sol Maivá, 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 Maivá Escuchábamos a Sonia Silvestre con la composición hecha por Moisés Zulani, nativo de Santiago de los Caballeros, Maivá Las cuatro, dieciséis minutos, en los dominicanos, primero Wilfrido Vargas con sus beduinos El candidato Un candidato es un señor Que crece siempre lo mejor Y que está a punto de sufrir Total agnesia Cuando mañana, si es que gana Hará lo que le dé la gana Dejando atrás mil infelices Con cuatro palmos y narices Y así Y así Ay mi pueblito ¿Para dónde vas? Las sombras lavadas Ni pa'lante 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 Cuando nos sirve la canción Porque en la mesa Falta el pan Nocesidad del corazón Nocesidad de alguna pudor Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lante Si por cierto inútilmente de palabra Nos daremos para engañar a nuestra gente Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lante No todos somos iguales Es el mal de nuestra gente Casi todos con un frío Y un grupito bien caliente Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lante Es cualidad muy estimada Hablar y hablar sin decir nada Y enarbolar nacionalismo Siempre lo mismo Y criticar a sus rivales Siendo que todos son iguales Y son los que más figurean En radio o en televisión y así Y así Y así Hay un huevito Pa' donde vas Sombra Lavada Ni pa'lante 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 De palabra nos valemos Y por cierto utilmente de palabra nos valemos Para engañar a nuestra gente Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lante No todos somos iguales Es el mal de nuestra gente Casi todos son el cristo y son los ricos bien cantantes Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lante Ni pa'lante Un candidato es un señor, viajando por el interior, buscando el modo de vender, una sonrisa, llamando a la puerta del pobre, pues no hay un voto que le sobre, mañana el pobre es un recuerdo, y si te he visto no me acuerdo, y así, y así, Ay, mi pueblito, ¿pa' dónde vas? Son lavadas, ni pa'lante, ni pa' atrás, ni pa'lante, ni pa' atrás, ni pa'lante, ni pa' atrás, ni pa'lante, 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 4 de la tarde, 21 minutos, en Los Dominicanos I. Gracias por estar con nosotros. Ya le habíamos dicho en el programa anterior de recuerdos musicales que fueron suspendidas la forma de inauguración del Sistema 9-11 aquí en Santiago. Ya el edificio, creo que de 4 a 6 plantas, se ve desde la calle Bartolomé Colón, se ve bonita, y el viernes, el viernes pasado, estuvieron exhibiéndolo. Bueno, fue desde el Hotel Matún, creo que hasta el final de la avenida correspondiente. No hay fecha para la inauguración de este nuevo sistema, que de seguro va a ser muy viable para esta área del país, aunque se incluye a Puerto Plata. También deben haber terminado la decisión del 9-1-1, 9-11. 9-11, desde aquel tiempo, aquellos años atrás, el niño que su madre le dio un paro cardíaco, y él había oído del 9-11. Eso había en aquel tiempo, o sea, una palanca que se le daba con el dedo, cualquier dedo, derecho o izquierdo, del 9, bajaba muy lentamente, el 1 era fácil, pero el niño estaba buscando el número 11, 1-1, juntos. Lamentablemente no, no pudo captar que el 11 era parte de la numeración del teléfono. Su madre murió, y de ahí en adelante el cuerpo de bomberos de los Estados Unidos, y creo que también acá, ahora vamos a tener la oportunidad de hacer un contacto rápido, rápido, con algo que no nos favorece, y marcar el 9-1-1. No, no el 9-11, no, el 9-1-1. Así es como se le da por ahora. No solamente por ahora, si lo están haciendo así hace 10 o 15 años en Estados Unidos, aquí debemos hacerlo también. Qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en Radio Amistad. Les dejo con Julio César de Filló, estatura 6, 10, 4 pulgadas. Enamórate de mí, aunque yo no valga nada, aunque solamente tenga mi cansado corazón. Enamórate un poquito, así cuando vuelva a verte, no me dejarás solito con mi triste decepción. Enamórate de mí, que algo bueno te dé dar de lo poco que me queda. Ojalá pueda lograr cuando te vuelva a buscar que nada de ti me aleje. No lo quiero ya confiar que me luego llegue a ti para dejar de soñar. Hazme un ídolo de ti, pero pido por favor enamórate de mí. Enamórate de mí, aunque yo no valga nada, aunque solamente tenga mi cansado corazón. Enamórate un poquito, así cuando vuelva a verte, no me dejarás solito con mi triste decepción. Enamórate de mí, que algo bueno te dé dar de lo poco que me queda. Ojalá pueda lograr cuando te vuelva a buscar que nada de ti me aleje. Solo quiero ya confiar que mi luego llegue a ti para dejar de soñar. Hazme un ídolo de ti, te lo pido por favor enamórate de mí. Esta es Radio Amistad, la emisora de los dominicanos. Vuelve el conjunto de Cucobaloy, ahora con el merengue Maldita Cola. Maldita Cola. ¡Ay, no, la, la, la! ¡Ay, no, la, la! ¡Yuve! Tu maldita cola, no me la mire, tu maldita cola, no me la mire, que me va a pisar la punta del pie, que me va a pisar la punta del pie. ¡Oyelo mamita! ¡Oyelo mamá! ¡Oyelo mamita! ¡Oyelo mamá! Baila mi merengue por la madrula, baila mi merengue por la madrula. Tú con lo tuyo, yo con lo mío, tú con lo tuyo, yo con lo mío, si lo untamos, forma murillo, si lo untamos, forma murillo, si lo untamos, forma murillo. ¡Y buena que está! ¡Saludosa! ¡Diste la vida, venga! ¡Oye, José Rivera! ¡Gracias! ¡Qué bueno que está! ¡Qué sabroso! ¡Gracias! 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 En Radio Amistad, la hora en todo el territorio nacional. Cuatro de la tarde, treinta y dos minutos. ¡Gracias! Si la seguridad de sus propiedades es una preocupación para usted, la Monumental de Seguros tiene soluciones para que viva tranquilo. En incendio y líneas aliadas, la Monumental de Seguros es fuerte porque nuestro servicio cara a cara y a tiempo siempre resuelve. Por eso, cada día, más corredores de seguros confían en nosotros. La Monumental asegura todo lo que tiene valor para usted. Así que para cada necesidad tenemos una respuesta adecuada. La Monumental de Seguros en todo el país. Como el buen vecino no falla. Ven que Monte Cristi te espera una histórica ciudad un paseo en bicicleta disfrutar un día de pesca pasear por los manglares y el refugio de sus aves. Ven que yo te invito a disfrutar comodidad hoteles y restaurantes el reloj con sus campanas aventura en la mañana y la quietud de sus playas la belleza de sus gallos el arroz y sus bananos. Ven que a Monte Cristi ay yo voy a saborear sus mariscos su rico chivo con orégano y sal ven que a Monte Cristi yo me voy con mis amigos a la playa detrás del morro del muy rico chapuzón ven que a Monte Cristi yo voy a disfrutar de los toros y civiles pintores con carnaval ven que a Monte Cristi ven pa' Monte Cristi Monte Cristi una realidad que lo tiene todo ¿Puedes enviar o recibir dinero desde Puerto Rico España Estados Unidos Francia Canadá o de cualquier parte del mundo? Sí usted puede enviar o recibir dinero de forma rápida segura y confiable a través de Vimenca y Western Union en Colinas Mall teléfono 829 575 6162 o en Plaza Ulloa La Fuente teléfono 829 724 6162 Vimenca y Western Union ahora más cerca de usted en Colinas Mall y Plaza Ulloa La Fuente te esperamos para servirte mejor ¿Quieres dar de comer a un niño pobre? Patrocínalo haciéndote padrino de los comedores infantiles de Caritas Arquidiocesana llámalos al 582 7262 los niños de hoy son los hombres y mujeres del mañana ayúdalos a crecer sanos Radio Amistad todo el año defendiendo los derechos fundamentales de la familia dominicana aquí en Radio Amistad no cobramos payola los dominicanos suenan primero artista acércate a nosotros somos Radio Amistad la emisora de la familia dominicana gracias por estar con nosotros en este día lunes primer día de la semana estamos a 29 del mes de mayo nos quedan mañana día 30 y pasado mañana día 31 disfruten de este merengue con Fernandito Villalona bueno ya hay que decirle Fernando han pasado muchos años desde que se introdujo en aquel programa de televisión y aunque sacó el cuarto lugar en una preparación de Rafael Solano se ha mantenido en la palestra Chacho de Loma de Cabrera y aquí está este merengue solicitado por una señora que esperamos se por la corte no se me quite el gusto de besarte ni se me borra el gusto de abrazarte y se me aleja el gusto de quererte sin miedo sin pánico disgusto no se fraqueza el gusto de elevarme hasta el último gusto de tus ansias no se va por el gusto de dormirme escuchando en tus oídos tus palabras gusto de gastarme en este gusto que me levanta de mis vidas y de las almas gusto gusto que me lleva a la puerta de los sustos susto que con el gusto dedo salva no se me quita el gusto de besarte y cerebro el gusto de abrazarte mientras más te abrazo mientras más te beso más gusto de las a la piedra en este gusto a la puerta de las almas No se me quite el gusto de besarte, ni se me borra el gusto de agarrarte, ni se me aleja el gusto de quererte, sin miedo, sin pánico, disgusto. No se fraquece el gusto de elevarme hasta el último gusto, de tu sangria no se va por el gusto de dormirme, escuchando en mis oídos tus palabras, gusto de gastarme en este gusto que me levanta de mi vida y de realza, gusto que me lleva a la puerta de los sustos. Sus toques son el gusto de dos almas, no se me quite el gusto de levantarte, ni se me borra el gusto de agarrarte, mientras más te abrazo, mientras más te beso, más gusto te das a mi gusto. No se me quite el gusto de besarte. No se me quite el gusto de abrazarte, ni se me borra el gusto de agarrarte, ni se me borra el gusto de tenerte, sin miedo, sin pánico, disgusto. No se me quite el gusto de abrazarte, ni se me quite el gusto de tenerte, ni se me borra el gusto de besarte, sin miedo, sin pánico, disgusto. No se me quite el gusto de abrazarte, ni se me borra el gusto de agarrarte, ni se me borra el gusto de agarrarte. No se me quite el gusto de agarrarte, ni se me quite el gusto de agarrarte, ni se me borra el gusto de agarrarte. Fernando Villalona con su orquesta, con el merengue que acaba de felicitar, el gusto. Gracias por estar junto a ustedes en este espacio de los dominicanos primero. Título de esta canción, Adoración. Si el valor de tu sonrisa me atesora, si la seda de tu encanto me fascina, A tu amor quiero ofrendarle mi porfía, de adorarte más y más. Y el dolor en mi alma es triste cuando siento que he pecado con tu amor. Y si tal así lo fuera por quererte, hasta Dios habrá de darme la razón. Si el valor de tu sonrisa me atesora. Si la seda de tu encanto me fascina, a tu amor quiero ofrendarle mi porfía, de adorarte más y más. Y el dolor en mi alma es triste cuando siento que he pecado con tu amor. Y si tal así lo fuera por quererte, hasta Dios habrá de darme la razón. Y si tal así lo fuera por quererte, hasta Dios habrá de darme la razón. Y si tal así lo fuera por quererte, hasta Dios habrá de darme la razón. Y esta es la joya. 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 y la tumba para llenar, con la tumba y la tambora y la guira para llenar, vengan todos a bailar, compay, esta fiesta si está buena, vengan todos a bailar, con la guira y la tambora y la tumba para llenar, con la guira y la tambora y la tumba para llenar, esta fiesta si está buena, compay, esta fiesta si está buena, vengan todos a gozar. Esta fiesta sí está buena, compay Esta fiesta sí está buena Vengan todos a bailar Con la agüida y la tambora Y la tumba pa' llenar Esta fiesta sí está buena Compay Esta fiesta sí está buena Vengan todos a bailar Con la agüida y la tambora Y la tumba pa' llenar Vengan todos a bailar Compay Esta fiesta sí está buena Vengan todos a bailar Con la agüida y la tambora Y la tumba pa' llenar Con la agüida y la tambora Y la tumba pa' llenar Esta fiesta sí está buena, compay, esta fiesta sí está buena Vengan todos a gozar con la agüida y la tambora y la tumba pa' llenar Vengan todos a gozar, compay, vengan todos a gozar Que esta fiesta sí está buena, con la agüida y la tambora y la tumba pa' llenar Vengan todos a bailar, compay, esta fiesta sí está buena Vengan todos a gozar Qué bueno que estamos juntos, aquí en Radio Amistad Ustedes en sus hogares, nosotros en la cabina El sábado en horas de la noche La compañía Caribe Sprex y Leiza Hicieron un concurso De 10 edificaciones de lujo Y junto a esas edificaciones 10 automóviles del año Y de lujo Sin embargo, resulta un poquito difícil Después de que tantas y tantas personas Más de un millón de personas Con 100 pesos Jugaba El boleto Solamente Dos Quedaron fuera de Santo Domingo Y lo que estuve leyendo es que Dos de los premios Como hemos señalado Cayeron en el mismo lugar En el mismo, la misma ciudad Y en el mismo barrio Aquí en Santiago En la farmacia INA SRL Del ensanque Libertad Con Los números 1191 Y 63 FF Así que El ganador Podría inclusive ser Del mismo golpe Póngale ahí Dos números El valor era De 100 pesos Y en los otros premios Cayeron En Santo Domingo Felicitar a los que En el ensanque Libertad Lograron conseguir Esos dos Boletos Para Su apartamento De lujo Y su Automóvil De lujo Que bueno que estamos Juntos aquí En Radio Amistad Gracias De siempre Dos grandes De la canción Dominicana Nacidos En Santiago En cuanto a Programas Se refieren Jorge Balaguer Y Elena Santos Provincial Y mis brazos Llegarán 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 Para ser La luz De mi vida De la canción En la noche Sin pesar Junto a mí Habitando El amor Es expresado De tu boca Que es mi sol Te amo Y mis labios Te esperen Con un beso De ti Siento Que estás Junto a mí Junto a ti Mi cariño Es Pero Es mentira Esa ilusión Y así Si paso ¿Dónde estás Mi amor Mi tierra Es que vive Saborreando Junto a ti Moriré Tal vez Y tal vez Ni siquiera En tus sueños Te acuerdes De mi vida ¡Gracias! 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 Junto a ti statile tal vez ¡Y tal vez ni siquiera en mis sueños te acuerde de mí Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Llegamos prácticamente ya al final de nuestra labor por hoy y vamos a escuchar a Ramón Leonardo con uno de sus éxitos y la canción Burro de Carga. Yo quisiera mi vida ser burro, ser burro de carga y llevarte en mi lomo a la fuente en busca del agua. Con que llega tu madre el conuco, con que tú mi trigueña te baña. Yo quisiera mi vida ser burro, ser burro de carga y llevar al mercado tus frutos y traer para ti dentro el árbol. El vestido que ciña tu cuerpo, el pañuelo que cubra tu espalda, el rosario que cuentas de vidrio, un cristo de plata. Yo quisiera mi vida ser burro, ser burro de carga. Desde el día que en el cierro del monte cogí la falta y el arroyo al cruzar me dijiste sonriendo. ¿Te pasas? Y tus brazos ciñeron mi cuello y al pasarte sentí tantas ganas de que fuera muy alto el arroyo, de que fueran muy hondas sus aguas. Desde el día que te cuento trigueña yo quisiera ser burro de carga y llevar al mercado tus frutos y contigo abadear la cañada y sentirme arrear por ti misma cuando a vuelta del pueblo te traiga y el vestido que ciña tu cuerpo, el pañuelo que cubra tu espalda, el rosario de cuentas de vidrio, un cristo de plata. Que cual rojo collar de cereza rode tu garganta. Yo quisiera mi vida ser burro, ser burro de carga. Yo quisiera mi vida ser burro, ser burro de carga. Yo quisiera mi vida ser burro, ser burro de carga. Yo quisiera mi vida ser burro, ser burro de carga. ¡Ay! Desde Santiago, República Dominicana Difunde sus ondas en los 1090 Amplitud Modulada HIJM Radio Amistad Una emisora con sentido familiar Para alegrar y orientar Siempre con la verdad Desde Santiago, la hora en todo el territorio nacional Cinco de la tarde, un minuto